En este momento sí tenemos muchas vacancias para los que fueron evacuados por este desastre en California. Tenemos varias agencias de seguros, FEMA, servicios para los veteranos, servicios para lavar la ropa, para tomarse baños, agua caliente, que ahorita en estos tiempos es muy crítico con todo el frío que está pasando. También tenemos servicios para gente que tiene mascotas. Definitivamente tenemos espacio para toda la gente que necesita venir, en donde todos son muy bienvenidos.